En general no era lo que queríamos, queríamos andar ganando con un equipo que juegue bien, que tenga la pelota y por ahí el rival nos llevó a jugar de otra manera, se cortó mucho el partido, se encontraron con un gol y por ahí hicieron mucho marito para hacerlo, pero esta categoría es así, así que hay que estar tranquilo, esto recién empieza, nos vamos tristes porque queríamos ganar el primer partido en casa, pero tenemos que mejorar, falta mucho todo esto. Yo digo que nos llevaron a jugar su juego, no le encontramos una vuelta, las niñas estábamos por ahí medio reflejos, también la lesión de Pato, que tenemos toda la pretemporada con doble 5, iba a jugar al uruguayo, no le llegó el transfer, tuvimos que jugar con Carlitos, que no siente esa forma de jugar, así que por ahí hubo un par de inconvenientes, pero no, no se excusa, hay que estar tranquilo sin saber que esto es muy largo. No le vi tantos errores, por ahí un poquito de imprecisión y por ahí el gol hubo un par de errores seguidos, ahí que no la pudimos sacar, lo rebotaba y le quedó a un delantero de plantel y la metió, pero un partido feo, un gol ese para el que vino de partido, la dentro se vio así, no tuvimos muy clara, pero tuvimos 2 o 3 pelotas ahí para meterla, no se si no hubo un penal, hubo un par de jugadas medio complicadas, para mi la que le hace a Nacho, para mi es penal, pero bueno, son maneras de ver el partido, el partido muy bien, paleta no lo creo yo que fue penal, así que no son excusas, hay que tratar de el jueves ganar en Morón y levantar la cabeza.